¡Suscríbete! 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 Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay. ¡Ajá! Yo soy malo, malo por las malas, caray. Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay. Yo soy malo, malo por las malas, caray. Hoy da cantinero, traigo dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Hoy da cantinero, traigo dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Hoy quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Yo soy bueno, bueno por las buenas compadres Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadres Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadres Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadres Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy malo, malo por las malas caray